¡Buenas! Bienvenidos a otro contenido de Street Fighter V. En este vídeo vamos a hablar del reciente anuncio del último personaje para este título. El último personaje de esta Season 5, que también sería la última Season del juego antes ya de Street Fighter VI. El personaje ya lo podéis ver en pantalla, se llama Luke, parece que claramente tiene un diseño como de kickboxer, quizás de luchador de MMA. Tampoco hemos visto excesivamente mucho de él, solamente esto que estáis viendo es algo bastante escueto. Este personaje va a ser lanzado en noviembre, eso sí lo han adelantado, concretamente el día no, pero bueno, sería de esperar que saliese la segunda o tercera semana como hasta ahora nos han tenido acostumbrados en esta Season 5. Y bueno, en principio pues mucha gente esperaba ver volver para este último personaje a algunos de los personajes icónicos de otras entregas de esta saga de Street Fighter. Sobre todo la gente esperaba mucho ver a Makoto, ver a Dudley, porque son personajes que salían en Street Fighter III, que también se hicieron bastante queridos en Street Fighter IV. Y puesto que Street Fighter V sería el nexo de unión entre el IV y el III, puesto que Street Fighter V estaría ambientado poco antes o no demasiado antes de Street Fighter III, pues la gente esperaba ver estos personajes. No ha sido así y de hecho parece que la gente no está excesivamente contenta. También había algunos que esperaban incluso un personaje de crossover, pero sinceramente fuera de spin-offs, no hay que esperar ver personajes de crossover fuera de lo que vendrían a ser otros juegos que entrarían dentro del universo de Street Fighter, pero si esperaban ver pues personajes de Tekken y tal, pues sinceramente en Street Fighter en una entrega numerada no vas a verlo. O al menos hasta la fecha nunca ha sido la intención, a lo mejor cambian de parecer en Street Fighter VI, pero al menos en Street Fighter V esa nunca ha sido la intención. Y bueno, parece que la gente no está demasiado contenta, o al menos es lo que yo he querido entender a la hora de coger pues el footage para este vídeo, para este contenido, dado que el porcentaje de dislikes en ese momento era bastante alto. A lo mejor en el momento de publicar este vídeo ya se ha estabilizado y ya está por encima del 90% o algo así, pero en el momento de coger yo este vídeo estaba llegando al 75%, que sigue siendo un 75% de aprobación, pero sí que mostraría este 25%, este 20% de gente que estaría decepcionada por no ver a uno de estos personajes de anteriores entregas tan queridos por muchos. Pero bueno, es una decisión como cualquier otra. A mí personalmente el diseño no me gusta mucho, la idea del personaje sí, ya habréis visto en estas imágenes algunos de sus movimientos. Tiene algunos como esta Fireball, que es así como un movimiento muy rápido, que incluso la versión EX pues como que castigaría el llegar a clasear contra una Fireball. Me parece muy interesante ese movimiento, pero lo que viene a ser diseño, lo que viene a ser el look de este look, pues a mí no me llama demasiado la atención, me parece incluso feo, no sé. Pero bueno, han querido arriesgar, han querido pues traer un personaje completamente nuevo para cerrar Street Fighter V por todo lo alto, así que vamos a ver lo que nos ofrecen, puesto que en principio estas sí son 5 en cuanto a personajes, a mí de momento no me ha decepcionado. Lo que hemos tenido con Rose y con Dan, a pesar de no haber sido personajes que hayan despuntado demasiado, a mí me ha gustado, así que en principio lo que hemos recibido pues no me ha desagradado. Lo que está a punto de venir con Akira y con Oro también, me gusta bastante, de hecho me gusta incluso aún más, sobre todo Akira, me parece un personaje al menos de momento por lo que han enseñado muy pero que muy divertido, así que tampoco tengo mayor motivo para desconfiar del personaje que viene. Aunque sí que es verdad que como digo que a nivel de diseño pues no me atrae demasiado, pero luego a lo mejor en cuanto a técnicas, luego en cuanto a gameplay, en cuanto a jugabilidad a lo mejor el personaje me enamora. Quién sabe, en principio este personaje ya han adelantado que va a venir en noviembre, no han dicho el día, pero sería de esperar segunda o tercera semana de noviembre como hasta ahora nos han tenido acostumbrados y no tiene mucho más el asunto. Os voy a dejar con el tráiler sin mi voz de fondo y tal para que podáis escuchar bien al personaje, para que podáis verlo tranquilamente y ya está, en principio esto es todo. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like, no olvidéis suscribiros al canal y ya está. Echadle un vistazo al resto de noticias de este Summer Update que ha venido bastante cargadito y bueno, adiós. ¡Hace 3,2,3,1! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!